Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir mejorando los niveles de prevención que tenemos y seguir mejorando... ¿Saben cómo grande que es? Como cinco. Hola, hola. ¿Se entregaron voluntariamente? Sí. ¿Cuál fue la fórmula? La Policía Nacional ha desplegado todos los medios técnicos y científicos para procesar esta escena de crimen donde perdieron la vida estos dos jóvenes taiwaneses. ¿Quiere decir que vamos caminando? General, en este caso... A los detenidos se les ocupó una cámara marca BenQ DC número E300, color gris, propiedad de uno de los taiwaneses. Así como un celular marca Nokia modelo 6101, color gris, también propiedad de los taiwaneses. Un aparato de afeitar eléctrico y un bulto marca Go Googie, color negro, azul. Son propiedades que le habían sido sustraídas a los taiwaneses la noche del asalto. Esa es la oportunidad para agradecer al gobierno dominicano y a la felicidad a la Policía Nacional Dominicana por su excelente colaboración, por su afecto y simpatía hacia su aliado de China-Taiwan. Muchas gracias por su excelente colaboración y excelente eficiencia. Muchas gracias. Gracias.